La razón por la que el príncipe William hizo llorar a Kate Middleton en coronación del rey Carlos III. El sábado pasado se vivió uno de los momentos más importantes de para la comunidad inglesa y para la familia real, pues por fin se celebró la coronación del rey Carlos III tras la muerte de Isabel II, por lo que a la celebración se sumó un concierto por la noche, el cual aprovechó el príncipe William para hacer llorar a Kate Middleton con una conmovedora razón. La coronación del rey Carlos III era uno de los eventos más esperados no sólo por los ingleses, sino alrededor de mundo y sobre todo por los medios de comunicación y... es que esta ceremonia se dio en medio de varias polémicas que dejaban muy mal parados a los miembros de la realeza, sobre todo al príncipe William y a Kate Middleton, pues se especuló de una infidelidad por parte del heredero con una modelo desde tiempo atrás. Dicha situación ocasionó que todos los reflector apuntaran a los príncipes de Gales, ya que en la coronación del rey Carlos III también asistió la amante del príncipe William y... Aunque no tuvieron mucho contacto muchos estuvieron al tanto de ellos, pero fue en el concierto para celebrar al soberano donde el príncipe William se robó las cámaras ya que hizo llorar a Kate Middleton por una razón muy conmovedora que no sólo cautivó a la heredera, sino a todos los asistententes e internautas. Para celebrar la coronación del rey Carlos III se llevó a cabo un concierto donde participaron varios famosos, entre ellos Katy Perry, Lionel Richie, entre otros, pero fue el discurso del príncipe William a su padre, la razón por la cual hizo llorar a Kate Middleton, pues el heredero no sólo recordó a su abuela Isabel II, sino que además aprovechó la ocasión para demostrar lo orgulloso que se encontraba del soberano.